Ser, ser, ja, ja, los carnales, 2-0-1-2, nuestro apoyo a los mineros en Asturias, resistencia hermanos, ser, ojalá consigáis nuestros derechos, ojalá, ojalá, pa, 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 pa. Camareros, peones, obreros, dependientes, basureros, jardineros, todos mis hermanos serviles, nuevos esclavos imperceptibles, ya que seguimos y copiamos los mensajes de los supuestos líderes, gastando lo que no tienes, comprando sin ningún fundamento, solo por parecernos a nuestros referentes millonarios, que se forren gracias a nosotros, pinches pendejos que no atendemos los consejos de los viejos. Creemos que llenando centros comerciales, vaciaremos nuestras pretensiones, casi carentes de emociones, compramos creyendo encontrar soluciones a nuestras desilusiones, compramos ordenadores, pantallas táctiles, móviles inteligentes, cualquier producto que dé sentido a tu vacío existencial y personal, mas no ha nacido este artículo ni nacerá. Es tu alma, tu interior, el mayor regalo que jamás encontrarás, pero has de trabajar, ver así llenar, purificar, dignificar, mejorando, dando, no juzgando tanto, esperando, sino solo viviendo por vivir, sentir, respirar, ya sea algo por lo que luchar, hacia amar y dar lo mejor de tu interior, sabes que nos hará sentir mejor, ese resplandor de fe y alegría, con el que recibir un nuevo día, siendo tú tu verdadero motor, generador de cambio en tu alrededor, sin pavor, dolor ni envidia, adiós melancolía, tú que todo lo lías. Adorando el pasado, malvives en este mundo, así eres un producto del rebruto capitalista, haciéndote un perfecto consumista, por lo imperfecto de tu vida, vives el día a día, cambia el punto de vista, que enquista tu mirada. Orienta tus pisadas en salirte de las pautas, doctrinas instauradas, asumidas por la mayoría anodina y dormida, que a través de la moda informática famoseo, lujo en droga, sexo y demás, no pueden pensar o ver más allá, de la cortina de humo que nos pintan, en la que no exterminan, no contaminan, no expropian, ni quitan el pan de la gente, por favor permíteme que me ría con dolor. Solo mira el dolor que produce vivir con menos de un dólar al día, es así para la mayoría, que algunos llaman minorías, este es el mundo en el que habitas, mentiras, patrañas, para ocultar la miseria y el hambre, comprar un McDonald's, así silenciar a la masa boba, diciendo que puedes comer por un euro, un media mar para que te creas muy listo, no sabes que será lo mismo. Consumir y gastar tu alma, cuando puedes vivir y respirar, sin ningún material artificial, que es superficial y banal, para tu desarrollo personal, acabemos con la falsa obra teatral, de chantaje comercial, emitido por la caja del mal. Nos haces hermanos, barriendo, cocinando, fregando, sirviendo, cargando y labrando, dando tu vida en un trabajo a destajo, bajo el látigo del despido y el miedo, vivimos divididos por política, religión y fútbol, enjaulados en nuestros metros cuadrados, bien hipotecados o rentados, no ayudando a los más necesitados, que somos todos nosotros, operarios, fontaneros, panaderos, educadores, reponedores, mineros, hermanos parados, unámonos en una sola dirección, como dijo el maestro Nobel en Cuba, reconciliación, y amonos perdón de corazón, y así caminemos unidos, abrazados, construyendo mundos sin manipulación y extorsión, donde los televisores y computadoras no ataquen nuestros corazones ni hacer en nuestras pretensiones adiós, guerras, hambre y sed, ponen a ser de dinero los pantalones de humanos, no volvieron a suceder, así hermanos de izquierdas y derechas, católicos, musulmanes, la ucrania, paredictas, españoles y vascos, da igual de que lado, ya que todos somos los olvidados, denigrados por los diputados, marginados por los bandados, dirigentes mundiales, pero aquí les diremos con dos cojones, que fue el tiempo de los pobres, A huevo, los carnales, soñando, 2-0-1-2